En este proyecto es de ayuda mutua, hay mano de obra de las familias, está la contrapartida del gobierno, está el terreno que se ha puesto del gobierno, todas las obras de urbanización las han puesto las diferentes instituciones de gobierno y está la cooperación internacional que sin ellos esta ONG nos hubiera costado más hacer este proyecto, pero aquí se ven manos de todos lados, de la cooperación internacional, del gobierno del presidente Bukele y principalmente de la comunidad, que ellos quisieron aportar para hacer realidad su sueño de tener una casa propia.